El desarrollo integral del sur de México y Centroamérica comenzará este jueves con el programa Sembrando Vida y contará con el apoyo y coordinación de la Organización de Naciones Unidas. El proyecto será inaugurado por el presidente Andrés Manuel López Obrador y el mandatario de nuestro país, Nayib Bukele, y será en Tapachula.